Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a la clase ya de este día. Bueno, esperar pues que hoy los participantes que el día de ayer no pudieron estar conectados por los inconvenientes ahí de la lluvia y de toda esa situación, pues ahora puedan conectarse, ¿verdad? No sé si en algunas zonas pues estará lluviendo, por lo menos por acá, pues no. Solo en la mañana que llovió un poco, pero de lo contrario, nada en el transcurso del día, ¿verdad? Pero en otras zonas pues es otra cosa. Y pues el día de ayer varios tuvieron inconvenientes, ¿verdad? Ahí lo estaban reportando en el grupo. Hoy temprano solo un participante comentó ahí que por problemas personales o familiares, como te digo. Sí, por problemas familiares, es el único que se ha reportado ahí, ¿verdad? Ha avisado que no va a poder conectarse a la clase. Así es que esperemos que en los próximos minutos pues los demás se puedan conectar, ¿verdad? Buenas noches. Vamos a ver quiénes están ya por ahí. Y Guadalupe, Loren Guadalupe, Lucía Guadalupe, Delmi Marixa, Gabriela Celaya, Aleida Arelin y todos los demás que ya se van incorporando, pues bienvenido, ¿verdad? Voy a comenzar ya con la clase de este día porque les dije que tenemos que resolver el laboratorio de medio curso. Yo me he comprometido en ayudarles porque inclusive tiene temas de la clase de este día y de la clase del día de mañana. Pero ya ven pues que escribieron, ¿verdad? Que era requisito que para el jueves por la mañana esto ya estuviera. Entonces, pues tenemos que comenzar, ¿verdad? Y vamos a comenzar ya. También tenemos pendiente. También tenemos por ahí pendiente, ¿verdad? El hecho que esta plantilla se las compartieron a ustedes para el tema de las referencias absolutas. Entonces, varios han estado por ahí preguntando, ¿verdad? Que cuándo lo íbamos a hacer con las referencias absolutas. Y pues lo vamos a hacer en este preciso momento. Buenas noches, Rosibel. Lo vamos a hacer justo en este preciso momento para posteriormente entrar de lleno con el tema que nos corresponde para este día que se llama, ¿verdad? El administrador de nombres. Y el objetivo de la elección pues es dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos. Perdón, adicionalmente introducir de datos, adicionalmente introducir a la hoja de cálculo. Y por aquí tenemos bastante información que más adelante la vamos a ver de nuevo para comenzar a trabajar. Con respecto a este tema, yo voy a agregar a la plantilla de... Porque este día me imagino que ya descargaron esta plantilla, ¿verdad? Al igual que la descargaron para las referencias. Entonces, yo voy a agregar una nueva hoja a donde voy a elaborar estos pequeños datos. Miren, para que podamos practicar un poco más lo que es el administrador de nombres y la creación de constantes. Porque eso es lo que vamos a hacer justo en esta hoja de cálculo con esta plantilla con estos datos. Pero antes de comenzar, ¿verdad? Con lo del tema, voy a resolver esto. Miren, si usted ya tiene esta plantilla y le recomiendo que eliminemos todos estos datos. Miren, si usted se pregunta por qué acá hay un 6, un 10% y un 3.25, se lo voy a explicar. Aquí ya está introducida una función que es la función suma, la cual va a sumar... Debería de sumar todos los valores que nosotros tengamos acá. Pero a la hora que hicieron esa función, han cometido el error de incluir la primera celda donde están los encabezados, que es la fila 4. Esta fila 4 no debería de incluir en esta sumatoria porque el total no va a ser correcto porque aquí ya hay un 3.25. Miren, por ejemplo, si yo ya pongo 1, ya son 103. Si yo aquí pongo 2, miren, entonces estos valores pues no son los correctos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a eliminar. Vaya eliminando todos esos datos de su plantilla para que podamos resolverlo, ¿verdad? De la manera correcta. Aquí pues ya está esta sumatoria. Perdón, esta es una resta que también la voy a quitar para que nosotros la vayamos resolviendo. Porque si ya están ahí y solo nos van dando los resultados y nosotros no la practicamos, no la hacemos, no la vamos a aprender a realizar, ¿verdad? Entonces, en las referencias absolutas, comenzando por eso, dijimos, ¿verdad? Que se trata de fijar el dato de una celda específica. Y en este caso tenemos acá 7 empleados y aquí tenemos los sueldos que quizás son programadores o a saber qué, porque miren, solo buenos sueldos. Y aquí nadie gana un sueldo mínimo, ¿verdad? Qué bien. Entonces, pues tenemos que multiplicar estos sueldos para sacarle lo que es el seguro, ¿verdad? La renta y el descuento de la AFP. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Mire, iniciamos, ¿verdad? Ahora, con el signo igual, el sueldo base que está en la C5 por el 3.25%, que es el descuento del seguro, el cual está fijado en la celda J4. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues convertirla en una referencia absoluta, mire, total. No la voy a hacer parcial ni de fila ni de columna. La voy a hacer total. Voy a colocar el signo de dólar antes de la letra J que representa la columna y antes del número 4 que representa la fila. Y de esa manera yo ya tengo acá mi referencia absoluta. Referencia relativa C5, referencia absoluta J4, a donde está el 3.25%. Mire, ahora yo lo puedo arrastrar para sacar el descuento del seguro de estos siete empleados según el salario que ellos están ganando. Mire, y aquí tengo ya los totales. Entonces, aquí sí vengo a hacer una sumatoria, igual suma, ¿verdad? Igual suma. Y ahora incluyo lo que son esos siete descuentos. Vamos a ver si es de la T5 a la D11. Cierro paréntesis, mire. Y me dice que el total de descuentos es de 257. Siempre debemos de comprobar haciéndole clic al final de la barra de fórmulas. Mire, no he incluido este 3.25, ¿verdad? No he incluido la celda D4 para que corregir el error de que ya tenía y que se había incluido en la sumatoria porque eso nos va a generar un poco más. Y en todos los datos que nosotros trabajemos en Excel, pues deben de ser datos exactos, ¿verdad? No podemos ahí incluir una celda que ya tiene un dato numérico de más porque la sumatoria que nos va a dar no va a ser correcta. Y después a quién le va a tocar pagar, ¿verdad? Ese porcentaje de más, pues al que lo realice, ¿verdad? Entonces aquí pues hay que tener un poquito de cuidado con todo ese tipo de datos. No sé si estamos bien hasta acá. Sí, todo claro. Todo claro, muy bien. Aleida tiene problemas por acá, dice, con el internet. Bueno, pues esperemos, ¿verdad? Que pueda estar por ahí conectada. Porque. José Manuel, sí, claro. Ala, perdón. Espérame, espérame. No escuché esa parte. La sumatoria de esto, ¿verdad? Es lo que usted quiere que vuelva a hacer. Ah, bueno, no la voy a volver a hacer acá en lo del seguro, José Manuel, porque igual la tengo que venir a hacer en estas otras columnas a donde está la renta y la ASP y lo mismo tengo que venir a hacer. Entonces aquí también usted la va a poder apreciar. Muy bien, voy a continuar entonces ahora para sacarle, ¿verdad? A este sueldo base lo que es el descuento de la renta. Miren. T5, ¿verdad? Siempre a cada uno de estos sueldos le vamos a sacar el seguro, la renta y la AFP, porque en este cuadro pues así está estipulado. Porque en la realidad pues usted sabe de que si usted está contratado, ¿verdad? Solo se le descuenta pues el seguro y la AFP, la renta, pues entra con otros términos como a los que dan servicios profesionales o y otros términos que hay ahí, ¿verdad? En los contratos laborales. Pero en este ejercicio pues hay que hacer estos tres descuentos y lo vamos a realizar. C5 por el 10%, que es el de la renta. Y en este caso, ¿verdad? Es la celda J5. Y también, miren, también, ¿se recuerda que en este tema yo le dije que yo soy partidaria de colocar el signo de dólar a ambos, ¿verdad? Tanto a la columna como a la fila y con eso no me complico si era de fila o si era de columna. La convierto en referencia absoluta, total, y evito cualquier inconveniente. Vamos a ver, levantó la mano Jonathan. Díganos, Jonathan. Solo una consulta, con la referencia absoluta, ¿verdad? Que puedo utilizar, si no quiero estar digitando los signos de dólar, puedo utilizar la F4, ¿verdad? Sí, exacto. Es mucho más práctico utilizar ahí, hacerle clic en medio de la celda, de la combinación ahí de la fila y la columna, y usted presiona en su teclado F4 y ahí le va a aparecer ambos signos. Ya la convierte de una vez, entonces es mucho más fácil. Así es que sí. Entonces aquí tengo ya, miren, el descuento, ¿verdad? Del 10%, que en este caso pues sería la renta. Es que aquí en realidad debería de decir, vamos a ver, aquí estos son los encabezados. Aquí no debería de decir 10% ni nada de eso, sino que aquí tendrían que estar así, los encabezados, porque es la línea de los encabezados, no de los porcentajes. Entonces aquí ya lo tengo, ¿verdad? Ahora vengo y lo arrastro y compruebo que el resultado y la fórmula, la función se ha ejecutado de la manera correcta. Aquí está C11, ¿verdad? Y por otro lado pues tengo lo que es la J5. Estamos bien. Y ahora vengo a hacer la sumatoria del total. Voy a volverlo, quiero ver. También podemos utilizar aquí la autosuma. Miren, José Manuel, por acá tenemos este ícono. Miren, aquí yo hice la fórmula. Aquí yo hice la función, perdón. Igual suma, ¿verdad? De 5, de 11. Para realizar sumas en Excel podemos hacerlo de diferentes maneras. Aquí yo llamé a la función y acá lo voy a hacer con este ícono que se llama autosuma. Miren, usted le hace clic y él selecciona ya automáticamente todas las celdas donde se encuentran los datos. Entonces es bastante práctico. Solo hay que asegurarse, ¿verdad? Que marque todas las celdas a donde tenemos los datos que necesitamos sumar. Presionamos la tecla Enter y luego pues lo venimos a comprobar. Y de hecho, miren cómo se le muestra esa función. De la misma forma en cómo yo la hice. Miren, esta yo la hice y esta la hice con el asistente. Entonces es la misma forma. Por eso les digo, para sumar hay diferentes formas, ¿verdad? Ahora vamos con lo que es la FP. Igual, ¿verdad? Igual sueldo base, que siempre es E5, por 6.25. En este caso vamos a fijar la celda J6. Igual, signo de dólar antes de la columna y antes de la fila. Y ahí tenemos el resultado. Lo arrastramos. Ahí tenemos ya todos los descuentos que pertenecen a ese salario. Siempre corroboramos con uno, ¿verdad? Para comprobar que todo está bien. Es la C9 por la J6. Tenemos el descuento total. Y venimos. De nuevo, voy a utilizar el ícono de la autosuma. Miren. Él va a seleccionar ahí todas las celdas, coloca los paréntesis, presionamos la tecla Enter y ahí nos da ya la sumatoria. Igual, compruebo que ha sumado de la F5 a la F11. Y ahí tenemos ya este ejercicio practicando las referencias absolutas. El sueldo líquido se refiere al pago que se le va a dar al empleado, ¿verdad? O sea, que a estos 1.424 hay que quitarle estos 46, estos 142 y estos 89 que son todos los descuentos que le han hecho. Aquí lo que debemos de hacer es una resta. En Excel no hay función para realizar la resta. Entonces lo que tengo que hacer es una fórmula. Una fórmula en donde lo que voy a utilizar es el signo menos. Miren. En eso ahí le estoy diciendo, ¿verdad? C5 menos, D5 menos, E5 menos, F5. Sueldo base, C5, descuento del seguro D5, descuento de renta E5 y descuento de la FP. Y ahí está. De los 1.424 que él gana, únicamente se le va a entregar, ¿verdad? 1.146. Aquí no tengo que convertir ninguna referencia absoluta porque lo que necesito es hacer un arrastre y que todas las celdas sean referencias relativas para que agarren los datos de la fila que corresponde. Miren, C10 menos D10 menos E10 menos F10. Ahí estamos bien. Eso es lo que ganarían entonces ellos. Igual aquí. Quiero hacer una sumatoria de todos los sueldos a pagar. Utilizo de nuevo el ícono, ¿verdad? De autosuma. Y ahí está, miren. Esto era lo que teníamos pendiente por ahí practicar, ¿verdad? Con lo que son las referencias absolutas. Preguntas, comentarios, todo bien. Para comenzar con lo que es el tema de ahora, en el cual vamos a hacer lo mismo, pero de una forma diferente porque no vamos a utilizar referencias, sino que vamos a asignarle nombres a las celdas. Delmi, si tuviera horas extras o nocturnidades, ¿cómo se haría? Pues entonces, Delmi, aquí tiene que agregarle, ¿verdad? Una columna a donde diga más horas extras, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, vamos a ver, vamos a inventar un poquito por acá. Aquí la voy a agregar para que venga por acá. Y entonces, aquí, por ejemplo, usted dice, vamos a ver, total de descuentos. Aquí vengo a utilizar el ajustar textos, miren, para que no, pues, tampoco se vaya. Entonces, lo que se hace es hacer una sumatoria de estos descuentos para posteriormente poder sumarle a esto las horas extras, ¿verdad? Esta es una planilla corta, pero en realidad hay planillas que llevan bastante, vamos a ver, miren, que llevan bastante datos. Entonces, aquí voy a hacer una sumatoria para tener el total de descuentos. Y esto ya no sería así, sino que aquí en vez de sueldo líquido sería, digamos, horas extras y tendría que agregar otra. Vamos a ver por acá. Tendría que agregar, por ejemplo, esta otra para por acá venir a poner el sueldo líquido a pagar, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, aquí sería entonces el sueldo líquido a pagar, miren. Ajustar texto, ¿verdad? Y tendríamos que ir ya, pues, dándole un poquito de formato y todo esto. Ahora, tendría que tener acá más columnas porque necesitaría poner, por ejemplo, a cómo le pagan las horas extras, cuánto es el total de horas extras que han realizado. Pero más o menos voy a ponerle un ejemplo, ¿verdad? Será que aquí el empleado uno, pues, tiene 25 dólares de horas extras, el empleado dos tiene 30, el empleado tres tiene 45, el cuatro no tiene, el cinco tampoco, el seis tiene 60 dólares y el otro, pues, solo tiene 20 dólares. Así. Aunque con los sueldos que esta gente tiene, no creo que les paguen horas extras. Entonces, este, aquí ya usted viene y dice, aquí tiene el total de descuentos. Entonces, acá necesita, ¿verdad? Venir a hacer, vamos a ver. Aquí necesitamos ya tener, o vamos a venir a hacer más o menos así. Este C5, espérenme. Cuando ustedes estén haciendo una, hola. Hola, Juan Carlos, no sé, ¿hay alguien por ahí que lo ha activado? No sé si desea preguntar algo. Él sí, Carolina. No. Si desea preguntar algo, lo activa, Él sí. Este, vaya, miren, cuando usted necesite realizar dentro de una fórmula o dentro de una función, varias operaciones, si usted solo va a sumar, no hay problema. Mire, aquí como lo hice yo aquí. Aquí no me agarra porque ya lo comencé para acá. Miren, esto solo es una suma, por lo tanto, yo no necesito colocarle paréntesis porque el mismo signo voy a utilizar. Cuando usted necesite realizar más de una operación dentro de una fórmula o dentro de una función, entonces debe de colocarlos en paréntesis. Primero voy a realizar, vamos a ver, la sumatoria. Vamos a ver, voy a sumar el sueldo base más las horas extras menos que 5, que sería el total de descuentos. Mire. Sí, así tendríamos que realizarlo, ¿verdad? Lo comprobamos. Si esto está, vamos a ver quién está escribiendo por aquí. Sí, que ya lo completó. Entonces, así tendríamos que realizarlo, mire, para poderlo ejecutar, ¿verdad? Si tiene inclusive más descuentos que hacer o si tiene, porque hay unos donde le descuentan pues otros seguros, ¿verdad? De empresas, préstamos y todo eso. Usted los tiene que poner todos y realizar una sumatoria de total de descuentos. Entonces, posteriormente, este, viene a sumarle. Claro que sí, Lorena, con gusto. Solo quería comprobarlo. Espérame, 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 espérame. Vale. Hola. Hola, consulta. Dígame. Vi que para algunos no ponía el paréntesis. El paréntesis solo se usa en la suma o es como, no es tan necesario, ¿sabes? No sé si me escucho. Vale, lo acabo de mencionar. El paréntesis solo lo va a utilizar cuando va a incluir más de una operación matemática en una fórmula o en una función. Por ejemplo, para sacar el total de los descuentos, lo único que he hecho es sumar. Es solo una operación matemática en una fórmula. Solo utilicé sumar. Para sacar el anteriormente, en el ejercicio anterior, el del sueldo líquido a pagar, que solo había que restarle a los 1,424 todos los descuentos, lo único que tuve que hacer fue restar. Entonces, no tuve que colocar el paréntesis. Ahora, si va a utilizar dos operaciones matemáticas, como por ejemplo en esta, que primero voy a sumarle al sueldo base lo de las horas extras, ¿sí? Porque a estos 1,424 hay que sumarle, a esos 1,424 hay que sumarle los 25 dólares de horas extras que tiene este empleado uno, ¿sí? Posteriormente hay que restarle los 277 del total de descuentos. Entonces, no podemos incluir más de dos operaciones. No puedo poner primero más, menos, porque entonces ahí hay un error en las fórmulas. A ver, se los voy a mostrar. Mira. Vamos a ver. Bueno, aquí en este caso no me lo ha dado, pero muchas veces podemos correr el riesgo de que se lo pueda dar. Ahora, ¿puede repetir lo del total de descuento, por favor? El total de descuento aquí es la sumatoria de estos 46 más estos 142 más estos 89, ¿sí? 46, o sea, la celda D, la celda E y la celda F es la sumatoria. Estas horas extras y aquí tengo ya el total. Vamos a ver. Te los voy a colocar de nuevo porque, vamos a ver, es más que todo, como le digo, por seguridad y puede generar un error. Cuando va a utilizar dos diferentes operaciones, hay que colocar los paréntesis. Y ahora vengo y la arrastro, ¿verdad? Ahí está la fórmula. Es una fórmula. C5 más H5 menos, ahí están las celdas que hemos incluido. Miren, no necesariamente dentro de las fórmulas o las funciones vamos a venir a incluir celdas que están a la par. No, para nada, ¿verdad? En este caso, si ustedes se fijan, he sumado, he utilizado C5 más G5, no, 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 no. Más H5, donde tengo las horas extras. ¿Qué ha sucedido con todas estas celdas? Pues estas no, no van en la función porque todas estas son descuentos y este total de descuentos lo tengo en la columna G. Entonces, vengo a sacar un total de descuentos para evitar estar colocando en la fórmula, ¿verdad? Menos de 5 menos G5 menos F5. Entonces, me ayuda a tener un total de descuentos y poderla resumir de esa manera. Y aquí tengo los totales. No sé si estamos bien. ¿Saben cuál es el problema? Que quizás por aquí tengan un poquito así como de confusión. Ya sienten esto como un poquito avanzado porque ya nos metimos a las fórmulas y las funciones, que es el tema de mañana, ¿verdad? El día de mañana, pero esto era algo, pues, que ya estaba en la plantilla del tema de las referencias absolutas. Ahora, agregarle todo esto, pues, surgió ahí, ¿verdad? Por la pregunta de, ya no recuerdo quién fue el participante, que preguntó cómo sería si tuviera horas extras, nocturnidad y otras cosas. Entonces, eso, pues, se le deben de ir incorporando aquí. Y, de hecho, las planillas, pues, tienen un montón de datos ahí que agregarle, ¿verdad? Esta era una sencilla. Ahora bien, voy a comenzar a deshacer todo esto porque necesito que quede como estaba para el tema de ahora. Mira, aquí, ¿verdad? Deshacer. Este botoncito es mágico para deshacer todo lo que hemos hecho ahí con todas esas columnas que agregué. El total de los descuentos no estaba. Desde ahí comenzamos. Total de descuentos. Ahí se fue. Ahí aquí estaba. Mira. Justo y como la tenía. Vale. Voy a borrar de nuevo todos estos datos porque hoy necesito entrar en el tema de este día que también lleva funciones. Lleva funciones que se realizan a través es de establecerles nombres a las celdas. Las celdas ya tienen nombre. ¿Cómo se llaman? Esta se llama F7. Usted no va a decir, ese rectángulo que está ahí, ¿verdad? No, seleccione el otro rectángulo más para la izquierda, más para la derecha. No, no es así. Aquí todo, todo tiene su nombre, ¿verdad? Mira. J6, G8, E12, inclusive esta que está acá abajo, D13. Entonces, acá les podemos cambiar nombre y también lo podemos hacer a través de lo que es, voy a mover esto un poquito, la pestaña fórmulas. Miren. En la pestaña fórmulas, esta parte de acá se utiliza para asignar nombres a las celdas o a rango de celdas. Mire, administrador de nombre. En esta plantilla, le voy a comentar que ya están, ya se los han puesto. Entonces, si usted la descargó y lo va a trabajar junto a la par mía o lo va a hacer después, pues yo le recomiendo que venga acá al administrador de nombres y elimine estos nombres porque si no, usted no va a practicar el ejercicio de lo que es ponerles nombres a las celdas. Le voy a mostrar, miren. Esta, ¿cómo se llama esa celda? Se llama C12. Mire, pero todas estas tienen un nombre que les han puesto y se llama sueldo base. Le han puesto este nombre de sueldo base para no tener que, vea cómo es esta función. Esta es una función, no es fórmula porque no incluye el signo más, es función porque dice súmame. Aquí se ha incluido todas estas celdas. ¿Y cómo ha llamado a todas estas celdas? Pues las ha llamado con el nombre de sueldo base. En el administrador de nombres se vienen a colocar los nombres a las celdas. Se seleccionan y se vienen a colocarles nombres. Nuevo. Mire, aquí aparece, no siempre tiene que ser a celdas. También lo puede hacer sin tener celdas seleccionadas y entonces lo que usted está creando es algo que se llama una constante. Una constante, vamos a irnos aquí a la plataforma. Le dije que este tema era un poquito... A ver. Hola. Perdón, se me activó. Va, está bien. Le dije, verdad, desde el día de ayer que este tema es un poquito de nivel ya de excelente intermedio o por lo menos debería de estar en la tercera sección cuando los participantes ya han comenzado a trabajar con las fórmulas o las funciones. Pero ahí, pues, hubo un problema en el orden de los temas y lo han puesto acá cuando el día de mañana pues se trabajan las funciones, ¿verdad? Entonces, este... Pues pedirles ahí, ¿verdad? Que pongan ahí su... su atención, ¿verdad? Y si hay cosas, pues, que no las entienden hasta que ya estén trabajando con las funciones o con las fórmulas, pues entonces ustedes van a ir entendiendo un poquito más todo esto. Miren. Dice que utilizar un nombre en una fórmula. Como ejemplo final, dice, para cuantimás que comienza, aquí vamos, la definición de nombres de celdas y rangos de celdas. Dice de que hasta ahora ha utilizado el estilo de referencia para referirse tanto a las celdas como a un rango de celdas, que es lo que le he estado explicando, que las celdas tienen su nombre, pero existe la posibilidad de asignarles o crear un nombre descriptivo que las represente adecuadamente. Como por ejemplo, aquí, la celda B1 y B2, él le va a asignar el nombre de mi rango. Mira, mi rango. Me voy a detener acá para irlo a hacer aquí en una nueva hoja de cálculo. Él ha hecho en la celda lo veo bastante pequeño acá. En la B1, digamos que, creo que así está. Tiene 5 y aquí tiene 10. Estas dos celdas, cuando usted seleccione varias celdas, como en este caso, siempre le va a aparecer el nombre de la primera, que en este caso es C1. No le va a decir C1 a la C11. No. Si usted combina, mire, todo este grupo de celdas, me voy a ir a inicio y la voy a combinar, no se van a llamar DI1, 2, 3, se va a llamar B1. Siempre le va a quedar asignado el nombre de la primera celda de esa selección. Entonces, a esta B5 y esta B10 le voy a cambiar el nombre. Se lo puedo cambiar fácilmente desde acá, desde el cuadro de nombre. Aquí podemos asignarles nombres a la celda. En un libro que tenga las hojas que tenga, usted no puede tener nombres de celdas repetidos. No pueden llevar espacio. Si usted necesita separarlos, puede utilizar puntos o guiones, ¿sí? Y distingue de mayúsculas y minúsculas. Esto es, como le digo, es un tema bastante ya pues de nivel intermedio, entonces hay que tener ese cuidado. Entonces, a esto él le llama mi rango. Mira, entonces, como el mi, ¿verdad? No lo quiere colocar unido, entonces le coloco un guión bajo para separarlo porque no puedo dar espacio, no le va, no funciona con espacio. Entonces, mire mi rango. Si yo selecciono solo una, ella se llama B1 y B2. ¿Cómo se llama mi rango? Seleccionada las dos. ¿Para qué hace eso usted? Para venir a utilizarlo en cualquier lugar, como por ejemplo acá, mire, igual, suma, llamo a la función suma y qué deseo que sume? Mi rango, mire, los nombres de celdas y constantes, ¿cuál es el nombre de celda? Cuando yo le asigno nombres a la celda, ¿cuál es el constante? Cuando yo les asigno un valor, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer en aquella plantilla? Entonces, mi rango, mire, pasó a ser ya como una, me lo muestra acá en el listado de funciones, ¿verdad? Y yo la puedo ya llamar, incluir dentro de las fórmulas y las funciones para no tener que estar estableciendo dentro de esta suma, no decirle a la función suma el dato de la B1 más el dato de la B2, sino que simplemente le llamo a lo que es el nombre de mi celda, mi rango, mire. Si yo elimino estos datos, pues entonces el resultado va a ser cero, pero no se pierde, mire, no se pierde lo que es el nombre, no se pierde acá dentro de esta función. ¿Qué sucede si usted ya tiene la función y los datos lo eliminan? Pues entonces la función queda en cero porque no hay que sumar, pero ya queda dentro de esa celda. Cuando usted venga y cambie esos datos, pues simplemente se va a comenzar a ejecutar. Entonces, eso es lo que él ha hecho ahí, ¿verdad? Llamar a esto mi rango para que comencemos de una manera así como como bien práctica a entender para qué le vamos a asignar nombres a las celdas. Luego dice utilizar un nombre en una fórmula. Como ejemplo final, utilizará el nombre que acabamos de crear dentro de una fórmula para que observo cómo Excel interpreta correctamente el nuevo nombre del rango. Observa la barra de fórmulas y es lo que acabamos de ir a ver, ¿verdad? Aquí le mostré yo que no no ha incluido, no me va a detallar qué es la B1 y la B2, me detalla qué es mi rango porque así se llaman esas dos celdas. Y acá tiene ya un ejemplo pues mucho más completo que se lo voy a tratar de hacer ahí de manera rápida. Les dije que este día iba a ser la clase así como como un poquito larguita porque y que tenía o no larga sino que que tenemos que ir corriendo un poquito porque teníamos todo eso. Bueno, voy a agregar una nueva hoja de cálculo para dejar ahí ya lo que es mi rango y voy a comenzar acá. Miren, vamos a ver, nombres, luego está el mes de enero, luego va a febrero y luego y luego viene el total. Aquí tiene unos nombres que dice Carlos Esteban, esto no lo tiene la plantilla, solo lo tiene la plataforma como parte de la información, entonces si solo la vemos no va a ser mucho lo que vamos a entender como si lo practicamos. Omar y el último si no me equivoco es Julia. vamos a ver, miren, caja enero, febrero y aquí tiene unas cantidades, vamos a ver, por si ahí hay un total por ahí lo voy a dejar y aquí tiene unas cantidades que vamos a ver, de una vez, miren, lo selecciono y le aplico ya lo que es la, el formato de contabilidad para que de una vez él me lo vaya resolviendo, miren, 546, 428, 461, 332 y 544, son los datos del mes de febrero, del mes de enero, perdón, y de febrero son 599, 749, 375, 867 y 332, vale, entonces, él acá lo que ha venido a hacer, miren, es asignarles nombre a qué, la celda donde están las ventas de cada uno de estos señores, miren, les ha asignado el nombre, la venta, digamos, de enero y de febrero, le ha asignado el nombre del vendedor para no tener que estar sumándolos, entonces, seleccionamos estas dos celdas, miren, y nos venimos, esto se llama Carlos, sí, selecciono una, no me va a representar el nombre, selecciono dos, tampoco, tengo que seleccionarlas, miren, Carlos, entonces, estas se llaman Esteban, perdón, estas se van a llamar Ana, estas se van a llamar Omar, y estas se llaman Julia, miren, entonces, él viene a sacar aquí las sumatorias y dice, igual suma, paréntesis, y comienza a llamar al rango, verdad, al nombre con el que él ha llamado esas celdas, eso se llama Carlos, miren, entonces, él aquí tiene la sumatoria de la venta de Carlos, tiene su ventaja, sí, asignarles nombres a las celdas, y de la misma manera, verdad, lo podemos arrastrar, miren, se eliminan el siguiente mes, verdad, o, o que pasa algún error, pero ya están asignados los nombres acá de los vendedores, entonces, acá, cuando venimos a sacar los totales, miren, ahí está la sumatoria de Carlos, ay, perdón, 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 no, aquí, si no, no, no funcionó el arrastre, perdón, vamos a ver, no, entonces, aquí no nos funciona el arrastre, porque tenemos que llamar a cada uno de los nombres, vamos a ver, aquí tenemos que llamar a Esteban, miren, uy, sí, igual suma, aquí tenemos que llamar a Ana, aquí tenemos que llamar a Omar, aquí si no, no funciona lo que es el arrastre, y aquí tenemos que llamar entonces al vendedor Julia para obtener los resultados, ¿qué más ha hecho él en este ejemplo? Para sacar los totales de acá, a todas estas celdas, miren, él las ha llamado con el nombre de Enero, a todas estas celdas les ha asignado lo que es el nombre de Febrero, entonces él viene a hacer la sumatoria, verdad, igual suma, y acá viene a llamar a lo que es el mes de Enero, miren, y así hace la sumatoria para sacar lo que es el mes de Febrero, enero, Febrero, aquí lo podemos ver, estas celdas se llaman Enero y estas se llaman Febrero, hasta aquí lo único que hemos hecho es asignarles nombres a las celdas para incluirlas dentro de las funciones, a eso se le llama nombrar, verdad, el administrador de nombres, nombre de celdas, y estamos bien, pero después de conocer eso, pasamos a lo siguiente que es la creación de constantes, miren, esto es lo mismo que he hecho yo, lo único que lo ha hecho utilizando el proceso de irse a lo que es la pestaña fórmulas y venir a crear acá el nombre, miren, se recuerda que le dije que aquí quedaban ya guardados no solo en esa hoja sino en todo el libro, este administrador de nombres no es de la hoja sino del libro completo de Excel y aquí están, miren, yo no puedo venir y decir que en esta hoja yo voy a utilizar un rango a este rango o a otro rango de celda yo lo voy a llamar como Carlos, no, no funciona porque acá están los nombres, miren, en el cuadro, en la primera hoja ahí están todos los nombres, entonces esto no es a nivel de, esto no es a nivel de hoja sino que es a nivel de libro, vamos a ver qué más hay, entonces venimos y pasamos a lo siguiente que es la creación de constantes, vamos a ver el video y posteriormente yo creo que él aquí nos explica un poco acerca de las constantes para qué se utilicen, posteriormente lo comenzamos a hacer porque ya solo vamos teniendo menos de 20 minutos, cuando termine el video me dicen si hay preguntas, comentarios y comenzamos con las constantes, bienvenido a tu clase de Excel principiante, este día vamos a trabajar con el administrador de nombres, así como también con el uso de las constantes, en este video vamos a aprender a trabajar con el cuadro de nombres, el administrador de nombres en Excel y la creación de constantes para poder utilizar estos tres elementos en operaciones matemáticas o en operaciones de cualquier índole en Excel, primero que todo mencionarles que el cuadro de nombres se encuentra aquí en la esquina superior izquierda, por ejemplo tenemos si le damos clic aquí en la celda B4 podemos observar que aquí en el cuadro de nombres nos aparece B4, es el nombre de la celda o más bien la ubicación, si nosotros hacemos la selección de un rango también se va a nombrar el B4 porque es la primera celda que se estaría seleccionando en nuestro rango para poder utilizar los nombres también podemos irnos a la pestaña fórmulas aquí en el grupo de trabajo nombres definidos tenemos este que se llama administrador de nombres si le damos clic nos aparece esta ventana por aquí ya tenía yo un nombre o un rango ya nombrado que también podemos eliminar modificar o incluso podemos grabar uno nuevo primero que todo vamos a eliminar este para poder volver a grabarlo lo podemos hacer directamente desde el administrador de nombres o desde la hoja de cálculo de Excel vamos a cerrar por el momento este administrador de nombres y lo vamos a hacer directamente al cuadro de nombres para ello vamos a seleccionar el rango que queremos nombrar en todo caso quiero nombrar a los empleados empleados del 1 al 7 luego de seleccionarlos me voy a dirigir al cuadro de nombres y aquí le voy a colocar el nombre empleados después de colocarle el nombre tenemos que darle enter como pudimos observar el cuadro de nombres hace una pequeña pausa intermitente y eso quiere decir que estamos grabando el nombre de ese rango podemos ir a comprobar que el nombre ya está grabado aquí en el administrador de nombres repitiendo la ruta fórmulas grupo de trabajo nombres definidos le damos clic en administrador de nombres y aquí tenemos ya el rango que hemos seleccionado con su respectivo nombre vamos a grabar otro más desde aquí del administrador de nombres vamos a darle clic aquí en nuevo se nos abre esta ventana de diálogo aquí vamos a estar colocando el nombre en todo caso yo le voy a colocar aquí el nombre de sueldo base cabe aclarar que en el nombre de rangos no podemos dejar espacios ya que estos espacios nos van a crear ciertos conflictos si le damos a aceptar por ejemplo nos va a dar un error entonces para poder simular el espacio tenemos que colocar un guión bajo o también un guión medio o simplemente no colocar espacios y dejar las palabras unidas vamos a colocar entonces sueldo base aquí nos aparece un ámbito libro referencias en este caso lo vamos a dejar como libro sin ningún comentario y se refiere a aquí podemos observar que hay una referencia que está desde B5 hasta B11 ya que teníamos seleccionado estas celdas cuando empezábamos a trabajar con un nuevo nombre pero para poder cambiarla basta con borrar esta parte darle clic y mantener el cursor aquí en la casilla donde dice se refiere a nos vamos a ir al área donde queremos nosotros seleccionar para grabar ese nombre en todo caso lo vamos a hacer aquí en los sueldos base y listo ahora le vamos a dar a aceptar y automáticamente ya vamos a tener todas las celdas que seleccionamos con un nombre sueldo base para que nos va a servir este nombre sueldo base cerremos el administrador de nombres y vámonos aquí abajo nos ubicamos en el total aquí podemos nosotros ubicar una función por ejemplo una suma y colocar nuestro nombre de rango aquí ya nos aparece sueldo base le damos doble clic cerramos paréntesis y le damos enter eso hace que automáticamente se sumen todos los valores que hemos seleccionado y que hemos nombrado como sueldo base a esto le llamamos entonces nombres de rango podemos grabar esos nombres directamente al cuadro de nombres o utilizar el administrador recuerda que los nombres y las constantes podrás utilizarlos más adelante para poder utilizarlos en operaciones matemáticas te agradezco la participación en esta clase no te pierdas el próximo video muy bien continuamos pensé que nos iba a explicar ahí lo de las constantes pero no para que ya dejáramos el tema comenzado aquí está mire una constante las constantes dicen que son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia podemos crearlos colocando el nombre y en se refiere a asignamos un valor una constante es como una función que usted hace la cual no solo tiene nombre esa no es asignarle un nombre a una celda sino que esa es asignarle un valor a una palabra que usted va a utilizar dentro de una fórmula o de una función antes de continuar les dije que iba después del video y vamos a ver si habían dudas o preguntas siento que voy ahí como a la carrera pero ya solo tenemos 10 minutos y quiero ayudarles con el examen de medio curso créanme que quisiera que el tiempo se detuviera para que estos 10 minutos fueran super largos y porque vuelvo a decirle esto no es tan fácil esto en los cursos de Excel Intermedio es que se debe de dar y no solo la creación de constantes sino que ahí ya se les enseña una variable con una función que se llama así pero ya pues en el nivel intermedio porque aquí ni siquiera hemos visto la función para enseñarles esta variable pero entonces voy a continuar las constantes como les dije no se debe de seleccionar ninguna celda ahora bien la voy a ir a eliminar porque ya están ya están aquí si alguien va a preguntar algo dígalo hola como elimino un rango de celdas o una constante porque él ya las hizo aquí miren te lo voy a demostrar a ver él viene y utiliza y vamos a multiplicar pero aquí en esta multiplicación no voy a llamar al 3.25% sino que lo hace utilizando la constante que se llama IS que no hace referencia a ninguna fórmula y que ya tiene asignado la multiplicación del 3.25% miren para eso sirven las constantes ya está la de la renta y ya está la de la FP en su plantilla ya está por si usted lo quiere ya solo practicar pero como las hizo no si no las elimino yo no las voy a poder hacer porque no les voy a poder asignar el mismo nombre como se eliminan acá miren entramos al administrador de nombres las seleccionamos y eliminar que otra tengo que eliminar la de la renta eliminar y la de la FP que acá está miren eliminar aceptar ahora sí de nuevo le menciono no tiene que seleccionar ninguna celda no vamos a estar en ninguna celda a la hora de crear nuestra constante vamos a entrar al administrador de nombre le hacemos clic en nuevo miren y aquí está pero la FP pero voy a comenzar con lo que es el orden que llevamos acá de estas tres miren is va a ser el nombre se refiere a le quito todos esos datos y le asigno la cantidad que va a tener que en este caso va a ser el 3.25% aceptar y ahí ya está lista mi constante usted lo cierra y la viene a ejecutar miren igual c5 por la comienza a llamar is o sea 1424 por el 3.25 esa es mi primera constante funciona si la arrastramos si porque no tiene ninguna referencia verdad el is pues no hace referencia a ninguna celda sino que es simplemente la multiplicación de asignarle verdad la cantidad de asignarle el 3.25% y entonces ahí comprobamos que está bien voy a hacer ahora la de la renta nuevo hola este es que yo me quedé cuando creó la la como se cuando la cuando creó la constante por estar eliminando me quedé pero yo creo que ahorita va a crear la de la renta exacto si no hay problema si se quedaron en la primera voy a hacer la de la renta y voy a hacer la de la AFP y el mismo proceso tiene que hacer solo que la de la renta pues se va a llamar renta y el porcentaje que se le va a asignar es el 10% el de la AFP es el 6.25% si él le va a tirar aquí ya un dato que va a hacer usted eliminarlo porque se refiere a el 10% así justito aceptar este no tiene aceptar sino que le hace clic en cerrar mire y ahora voy a ejecutarla verdad de 5 por renta mire renta 142 de nuevo vengo verdad y hago pues lo que es la serie de relleno para no estarla haciendo de una en una verdad aunque sería bueno que si usted comienza a practicar con las fórmulas o funciones pues por lo menos ejecute 2 3 en cada columna para que lo vaya practicando pero ahorita yo pues ya no tengo tiempo voy a hacer la de la AFP mire nuevo AFP elimino se refiere a y le asigno el porcentaje que va a tener 6.25% aceptar cerrarme igual de 5 por AFP esas son las constantes asignar nombres y valores que usted utiliza a menudo y este es un ejemplo claro las personas que trabajan con planillas pues no van a estar cambiando todos los meses el seguro porque eso ya es algo de ley verdad no va a cambiar el descuento de la renta porque ya ese porcentaje de ley igual que las AFP pues cambian dependiendo a la cual está afiliada la 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 persona verdad los empleados creo que una tiene un poquito más y la otra un poquito menos entonces este pues esos valores que se utilizan continuamente se utilizan para crear se crean constantes y de esa manera pues se evita estar teniendo que multiplicar porque la otra forma fuera aquí verdad hace 5 por el 3.25% pero si ya lo tienen una constante es como más más fijo verdad más seguro acá vengo a hacer la sumatoria siempre con la autosuma mire de 5 de 11 y ahí lo tenemos igual acá E5 E11 ahí está el total de nuevo F5 F11 hoy se tienen bastante que practicar y aquí vengo a hacer el sueldo líquido a pagar que esto les dije que era una resta y como lo único que voy a hacer es una sola operación pues entonces no lo coloco en paréntesis verdad menos C5 menos D5 E5 y F5 y ahí está ya mire dudas preguntas tenemos todavía por ahí unos cuantos minutitos sé que lo he tenido que hacer bastante rápido pero ha sido por el tiempo verdad les dije que este día vamos a tener bastante trabajo y el día de mañana igual vamos a tener que ir bastante corriendo porque hay una plantilla ahí como con tres hojas y hay una fórmula de texto que son un poquito más complicadas para comenzar a trabajar las funciones y hay que que darle tratar de resolverlo en la clase Carlos Eduardo los videos de las clases se suben todos los días yo pues en lo personal a más tardar los estoy subiendo ya a las 10 y media en el grupo de whatsapp se ha compartido varias veces el link para que ustedes los puedan ir a ver de ahí pues en el búsquelo en el grupo de whatsapp que usted está por ahí lo hemos compartido varias veces y ahí pues como le digo usted lo puede ir a ver y si tiene tiempo hoy mismo pues lo puede ver y practicar la clase y si no pues el día de mañana verdad pero esta clase pues si es necesario que la vuelvan a ver y la practiquen y el que no alcanzó a hacer todas las constantes pues que que lo haga verdad porque como le digo este es el inicio ya de 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 un nivel un poquito más avanzado y si ustedes tienen pues pensado verdad inscribirse después de este curso de básico al nivel intermedio pues les va a servir mucho porque ya estamos ya van a ir trabajando con fórmulas y funciones de hecho pues yo doy también el curso de excel intermedio y yo lo he preparado y les digo eso inicia con pura fórmula y no le vengo a decir esta es el datal y de hecho el primer tema es la función sí entonces todo esto es necesario ya manejarlo bien para poder entrar ya de lleno a ese curso vamos a ver por aquí dice delmi si el sueldo base se modificara para el siguiente mes no tengo que cambiar los administradores de nombre si el sueldo base se cambiara vamos a ver no porque aquí tiene ya el nombre de sueldo base entonces como por ejemplo decir este empleado uno se fue lo echaron y el que vino para este mes ya no le van a pagar esos mil cuatrocientos sino que únicamente le van a pagar mil entonces no automáticamente ya las funciones asimilan todos esos cambios mira todo aquí se va a incorporar como aquí a lo que se le ha asignado delmi es a las celdas no a las cantidades en excel usted no trabaja con las cantidades usted trabaja con las celdas ¿para qué? para que cuando todo esto desaparezca las cantidades ahí queden todo eso ya le queda a usted entonces esto es una base y usted dice no pues esta es una nueva empresa en donde ya son empleados de nuestro medio y aquí el que más gana gana quinientos otro gana cuatrocientos cincuenta hay uno ahí con un salario fijo con un salario ¿cómo se llama? sueldo mínimo mire hay otros pues ahí verdad ganando un poquito más pero entonces ya usted no tiene que ir a modificar nada porque el descuento del seguro ya es el tres punto veinticinco la gente gane quinientos o gane mil pero hay una legislación de mil para arriba entonces esto a usted ya le queda esa es una gran ventaja vamos a ver creo que ahí le resolví a Delmi vamos a ver Lorena dice Lorena Guadalupe este Lorena Guadalupe o Lorena las clases no están en la plataforma están en la página de inglés corporativo de youtube se los voy a compartir de nuevo al terminar la clase en el grupo de whatsapp porque no se guardan en la plataforma es en youtube que se suben en la de inglés corporativo entonces en youtube en youtube se encuentran en inglés corporativo están por nivel exacto así es Adela Cristina gracias si alguien tiene por ahí el link y se los puede compartir aquí mismo en el grupo pues sería bueno si ahí está la aclaración lo que cambia es la categoría muchas gracias muy bien miren terminamos voy con el examen son las nueve y uno creo que tenemos por ahí unos dos minutitos ojo ustedes tienen que resolver este examen corto aquí hay un examen corto y recuerden que para mañana en la mañana debe de estar esto resuelto pero ya en este no les ayudo les ayudo en el otro que es un poquito más largo que tiene ocho vamos a ver si me carga por aquí un poco rápido no este es el corto todavía aquí en la sección dos este para los que todavía no han encontrado los videos escriban por ahí en el grupo verdad ahí pues a veces contesto yo y a veces otros participantes pues rápido por ahí les mandan el link o algo pero no se queden con la duda verdad vamos a ver aquí está el examen ya de medio curso mire comencemos dice examen de medio curso es un ejemplo de referencia relativa cuáles son las referencias relativas pues las que no llevan signo de dólar verdad entonces aquí sería la número cuatro yo no lo voy a resolver váyalo resolviendo usted o tomando nota ejemplo de las referencias absoluta parcial en columna la referencia absoluta parcial en columna es la que únicamente va a llevar una letra una letra va a llevar un signo de dólar antes de la letra entonces sería la número dos cuál de las siguientes opciones describe el error este es un error que dan las fórmulas mire o las funciones y este error sucede cuando estamos tratando de incluir lo que son vamos a ver números negativos o se está multiplicando o dividiendo por cero entonces la respuesta es la número tres porque le estoy ayudando porque por lo menos esto lo vamos a ver hasta el día de mañana mire número cuatro ejemplo de referencia absoluta parcial en filas la referencia de filas únicamente va a llevarlo antes del número entonces sería la número tres este error se lo va a dar cuando se produce dice cuando el ancho de la columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha o una hora negativa seis cuál de las siguientes opciones corresponde al siguiente concepto la celda que está actualmente seleccionada es la celda activa ¿verdad? la celda activa mire ahí ya lo marqué siete cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación no correlativa pues ahí tenemos que usar ¿verdad? la selección de control y el clic izquierdo no es sólo las teclas correctas sino la combinación de tecla ¿verdad? la tecla control y utilizamos el clic izquierdo licenciada hola una consulta este esa la anterior la siete esa no es para selección vamos a ver dice ¿cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación es para la selección y es para la navegación porque si usted quiere hacerle clic en una celda y luego en otra que no está a la par entonces tiene que es como que las estuviera seleccionando ¿sí? no es sólo para navegar sino que gracias por aquí está el link para que puedan ir a ver los videos por ahí se los compartieron ya entonces es para la selección y es para navegación y la número ocho ¿cuál de las siguientes opciones se utiliza para activar los diferentes tipos de referencia? dijimos la F4 ¿verdad? ahí está tomen nota o lo resuelven esa es de la clase del día de ayer sí tomen nota ¿verdad? lo resuelven y también resuelvan el laboratorio corto porque pues ahí dijeron ¿verdad? que habían que tener esto terminado para el día de mañana jueves por la mañana entonces hay que terminarlo muchísimas gracias por su tiempo por su participación gracias a los que envían por acá los links para los que no han encontrado ahí las clases ¿verdad? y todo eso nos conectamos el día de mañana de nuevo a las nueve de la noche para terminar lo que es ya la segunda sección de clases vean los videos practiquenlo si tienen dudas o preguntas si a alguien no les funcionó una constante o algo mañana a las nueve en punto este podemos dar ahí como un repasito porque entiendo que lo hemos visto a la carrera pero ya ven que el tiempo se nos ha ido súper rápido y hemos tenido que dar pues también lo de la referencia absoluta de esa plantilla que ustedes ya tenían feliz noche para todos que tengan un buen descanso bendiciones nos conectamos el día de mañana buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches